Mi tío Joaquín, el hermano de mi padre, el mayor, pues cuando la guerra venía con los nacionales, entonces entraron por aquí por la parte de Parla y al entrar en el pueblo pues entonces encontró la ermita a la puerta de Par en Par y el cristón en el suelo por destrozado. Entonces lo recogió como pudo, lo que pudo, y se lo llevó luego a una prima suya que era Victoria Batre, la que vivía en la plaza, que ahora está en la casa medio apuntalada. Y entonces lo metieron en un pajar, tuvo en un pajar toda la guerra y luego ya fue cuando lo llegaron a restaurar. Y luego después de la guerra fue cuando vino mi tío y le puso la medalla que le dieron a él en batalla, que es un mérito al valor en batalla. Dice, dan unos días de permiso, yo los aprovecho para visitar Pinto que estaba ya recién tomada por nuestras fuerzas de Segovia. Por Ávila y Toledo llegué haciendo auto-stop en camiones militares que no faltaban y de Toledo a Pinto que le entrara al estado lleno de fuerzas y sin ningún vecino, pues todos habían tenido que abandonarlo forzosamente. Por el que se quedara lo pasaban por las armas. Así que lo primero que me encontré fue la ermita del Santo Cristo del Calvario, abierta de par en par y este tirado en el suelo destrozado. Y todos sus miembros, brazos y piernas sujetos por los clavos. Como yo solo, con toda la imagen no podía, solo los despojos que pude los recogí, para que con esto pudiese reconstruirse cerrando la puerta y dando cuenta después que los únicos supervivientes, que por cierto formaban parte de mi familia, mi tío Isidro Batres y sobrinas de este, Victoria Batres, prima mía, pasó unos días y mi casa de labor estaba bien, pero abandonada, cerré la puerta y quedó mi tío encargado hasta que regresaran mis padres de Madrid, de aquí a Valdemar. Mi tío venía todos los años porque mi tío vivía en Zaragoza, se casó y vivía en Zaragoza, entonces venía todos los años en verano, a pasar unos días aquí a casa. Y entonces pues venía a ver a la familia y toda la feja, y me imagino, porque yo era bien pequeño, no bebé, ya tenía conocimiento, pero yo me acuerdo de toda la vida que mi abuela me decía, esa medalla que lleva el Cristo se la dio el tío Joaquín, se la puso el tío Joaquín después de la guerra, que tuvo que ser el año 40 o 41, que llevaba a Cristo la medalla 80 años.